Primera Justicia asegura que el Gobierno Nacional se aleja de las soluciones a los principales problemas de los venezolanos a medida que se profundiza la crisis en el país. Denuncia impunidad y corrupción. Un gobierno que tiene 50, 60% de inflación, un gobierno que tiene los porcentajes de desabastecimiento que nosotros tenemos y que todavía hable que esto es una guerra económica, sin entender la crisis de fondo, es un gobierno que tiene una miopía que no le permite solucionar. Para el diputado Miguel Pizarro, la escasez de los artículos de primera necesidad no son producto del contrabando como lo quiere hacer ver el Gobierno Nacional. Dice que el llamado sacudón solo genera mayor burocracia sin aportar una solución. Que no dice cómo se van a conseguir los alimentos, que no dicen cómo van a hacer para abastecer de medicina, que no dicen cómo van a hacer para que los venezolanos los sigan matando por un teléfono en la calle. Se acusa a contrabandistas del pueblo venezolano y no se les ofrece soluciones. Primero, justicia exhorta al Gobierno Nacional a que tome medidas y acciones para atacar el desabastecimiento y la escasez. Reiteran que el modelo económico implementado por el Ejecutivo fracasó y urge un cambio político en el país.